Y Jorge, en el contexto justamente de lo que veníamos anunciando de la congestión vehicular en nuestro país, en Pachacamac reportan paraderos llenos por el paro de colectiveros en Manchay. Los usuarios están reportando que los paraderos llenos por este paro de colectivos está generando todo este problema. Algunas empresas de transporte público también se han sumado a la medida, por lo que solo hay dos compañías que se encuentran prestando el servicio este lunes 19 de junio, es decir, el día de hoy, los trabajadores que tomaron la medida de fuerza rechazan la imposición de papeletas y la fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Sí, efectivamente, amigos, y es que la congestión del tráfico en las grandes ciudades, que tiene que ver también con este tema de los colectiveros, de la informalidad, viene siendo un problema durante décadas en nuestro país. Según un análisis realizado por Money Bar, Perú, atención, tiene el primer puesto como el peor tráfico del mundo. Así es, Perú sí, tiene el peor tráfico del mundo. Allí sí estamos en primer lugar en este ranking nada apreciable, un ranking preocupante, sin duda. Todo esto por sus altos niveles de congestión y en horas punta, en horas importantes del día. Así es, y bueno, es un dolor de cabeza para muchos peruanos. Ustedes imagínense toda la gente que quiere trasladar a los niños a las escuelas, quiere llegar temprano a su trabajo, pues en realidad son horas de tiempo de vida invertido y perdido en realidad para poder llegar a nuestros destinos. También esto se debe a la poca planificación y crecimiento desmedido en las ciudades, por ello que muchas carreteras se construyeron para menos tráfico del que se puede manejar en la actualidad. Así es, amigos, y por eso queremos conversar contigo, que nos estás viendo, nos estás escuchando. Llámanos al 212-4100-227165, desde regiones también, 0800-1314-0. ¿Qué opinas sobre el tráfico, el tránsito, tanto en Lima como en las regiones? ¿Cómo afecta tu día a día el caos vehicular, el caos que se observa en nuestras carreteras, en nuestras calles, en nuestras avenidas, en nuestras vías de comunicación? Queremos conocer tu opinión sobre el tráfico, sobre la congestión vehicular al 212-4100-227165, 0800-1314.